Buenas noches, quiero saludarte un poco, yo soy el jefe de carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad y realmente quiero expresar la felicitación y el contento por tu persona, por tu presencia en la universidad, los directivos porque realmente contar con tu presencia aquí es contar con la presencia de una digna embajadora de la música paraguaya así como también Luis Alberto del Paraná con su música, con su canto, Nitsuga Mangoré y tu persona con la guitarra realmente hacen patria, hacen realmente que nos sintamos dignos de tenerte como representante nuestra en Europa, en América, en los Estados Unidos, en Nueva York, en Washington, siendo profesora en prestigiosas universidades en los Estados Unidos y que hoy estés en la universidad americana realmente es un lujo, quiero compartir nada más estas expresiones de salutación pero también mi querida Berta y estimados alumnos, profesores, directivos, también quiero compartir un poquitito y reflexionar y pedir con todo respeto si podríamos brindar un minuto de silencio porque el día de hoy lamentablemente una vez más ha sido un día trágico para el Paraguay, una vez más hemos tenido matanzas entre paraguayes y creo que eso no debe volver a acontecer, ha acontecido una situación peor que la del marzo paraguayo con más cantidad de paraguayos muertos y eso no puede volver a acontecer y aquí con la presencia de los jóvenes, de los profesores y de tu persona creo que realmente también debemos de brindar un minuto de silencio por estas vidas que hoy hemos perdido en nuestro país por favor, con todo respeto y pueden ponerse de pie un minuto de silencio por favor muchas gracias muchas gracias fuerte aplauso la verdad que estoy siguiendo pocas noticias y realmente es muy triste todo lo que está sucediendo una vez es cuando la música se sustrave de eso y se va a otros lugares pero la realidad realmente nos golpea sin tener que seriedad